Mi nombre no se los digo por lo que van a escuchar Soy un gallito jugado que nunca me hace rajar Y en mi suburbán blindada me pueden mirar pasear A mi no me asusta nada, pa' mi la vida es un sueño Y ando en el contrabando, para eso no tengo miedo De pecho a pecho me rijo, porque no soy traicionero Jefe de varios negocios, también de bastante gente Con armas muy poderosas, la vida ellos me defienden La federal no me asusta Al contrario me divierte De día noche y madrugada me la paso trabajando Protegiendo el material que de Colombia exportamos Usamos varios países para llegar a mi estado Mucha gente me han matado, pero nunca me he rendido Hombres de mucha confianza que siempre andaban conmigo Sus vidas las vengaré con este cuerno de chivo Con mi chaleco de malla me paseo muy tranquilo Por eso me encuentro vivo, después de varios motivos Mis enemigos ya saben que ando muy bien protegido Adiós Durango querido, y Sinaloa mi vecino Michoacán también Jalisco, Colombia nunca te olvido Mi nombre no lo sabrán Ya les dije mis motivos